Hola, soy Lely de Málaga y tenía una pregunta para vosotros. ¿Tiene Ascensa soluciones certificadas para el almendro ecológico? Gracias. A día de hoy Ascensa cuenta con uno de los catálogos de soluciones certificadas para almendro ecológico más relevante del mercado. Insecticidas como Doctrin, que es un bacillus turingiensis para el control de orugueta, anarsia y otro lepidócteron, Superblock para el control de ácaros, cochinillas y oriófidos y la nueva incorporación al catálogo Prevan Plus, que es un insecticida con acción también acaricida según muestran los ensayos realizados. Fungicidas como sale de cobre, Covena 35 WG, Covena 700 Flow o Hidrokuper 50. También contamos con nutricionales, correctores nutricionales y bioestimulantes, donde contamos entre ellos soluciones como Fortaneco, Algae Green, Greenest, Zinc y Manganeso o la línea de orgánicos, entre ellos Organic Nitro. Tú decides Ascensa, porque eres imparable.